bueno 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 bienvenidos otra vez a mi canal ya estáis viendo lo que tengo aquí delante el super poderoso sunco 737 g plus que significa este plus que te viene también con pinzas con estas pinzas vale súper cómodas yo siempre he soldado con con los dos electrodos independientes ya he estado probando nada he hecho un momentito lo vamos a ir descubriendo a la vez simplemente lo he probado y lo veo súper súper cómodo aunque el otro también es muy cómodo pero este lo puedes hacer con una mano así que muy bien bueno dicho lo cual 4.300 vatios cuidado sé de algunas personas que con este soldador algunas no todo el mundo le salta le salta el diferencial a otros no bueno en mi caso no me ha no me ha saltado aunque sólo lo he probado un momento a ver qué os puedo contar el interruptor está aquí aquí detrás para encender tiene un ventilador y por eso hace un poquito de ruido bueno encendemos aquí detallitos más cosas que tiene esto es esto que está iluminado por si quieres que suelde automáticamente con las pinzas o con esto cuando lo levantas o con pulsador tienen las dos opciones a mí en concreto me gusta con pulsador pero puede estar sin pulsador que sería este más cositas que vemos por aquí cambiar parámetros un pulso y la intensidad y la potencia el 13 en este caso o lo podemos cambiar la intensidad la potencia del soldador a un pulso tendremos que ir jugando siempre a hacer un test con una con una celda vieja que esté descargada o con un cachito de metal para probar cuál es el idóneo aunque viene una tabla de en el manual que más o menos sirve muy bien de orientación por las pruebas que yo he hecho vamos pulsando hasta que se quede fijo porque si no no suelda vale bueno iríamos aquí subiendo 23 le damos y cambiamos a las unidades y aquí cambiamos a un pulso para níquel más finito y a dos pulsos para níquel un poquito más gordo la pinza tiene menos intensidad para níquel más fino que éste pero bueno vamos a ver que para el 99% de los casos nos vale éste que yo creo que es bastante más cómodo luego también tiene aquí este pulsador que es táctil que pone cuatro pulsos seis pulsos ocho pulsos y luego combinación de seis más cuatro y ocho más cuatro ocho más seis o sea podéis tener el tipo de punto la precisión bueno ya lo estoy viendo ocho seis y cuatro y seguiría sumando no de momento vamos a dejarlo así esto apagado porque yo creo que con esto por lo que he estado viendo es más que suficiente si alguna vez tenemos que hacer algún tipo de herramienta eléctrica y necesitamos un níquel muy gordo muy gordo muy gordo pues entonces a lo mejor conviene usar este bueno cada uno que vaya probando pero con el principio de funcionamiento es éste yo cuando reparo baterías de éstas que se necesita mucha 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 descarga y un níquel muy gordo pues a ver de usar un níquel muy gordo muy gordo muy gordo que te puede saltar los plomos a lo mejor si lo ponemos a tope de potencia pues ponemos a lo mejor una lámina de 20 doble bueno esto iría aquí conectado mira voy a contar antes de soldar un poquito a nivel de información general porque he visto que no hay muchos tutoriales en castellano de este soldado más bien poquitos hay uno o dos y bueno porque haya un vídeo un poquito más complementario si le damos al botón de dos pulsos aquí nos indica que va a tener 10 milisegundos de corto digamos de soldadura si lo ponemos en cuatro pulsos sería 20 milisegundos si lo ponemos en ocho pulsos serían 80 milisegundos vale habría dos maneras de soldar por pulso por 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 tiempo de cada pulso o por intensidad de los pulsos no eso ir jugando y probando antes de poneros a soldar por el tipo de níquel que sea puro que sea más grueso etcétera bueno más cosas que estoy mirando aquí el manual a ver mira nos dicen un poquito como referencia que para mí que el de de uno más o menos con p1 con p1 y de y valor dependiendo de si es puro de 20 más o menos de 20 como referencia luego bueno pues convene lo que digo hacer un test para 0 12 igual más o menos para 0 15 que muy habitual nos ya nos aconsejan 2p 2p y para 0 20 también en 2p y evidentemente pues ir incrementando la intensidad a partir de 40 nos dice de todas las maneras bueno os enseño aquí un poquito dura lo estoy viendo aquí en el manual lo dicho un pulso desde 0 5 a 12 milímetros de espesor dos pulsos de 12 a 02 vamos a lo que nos interesa ni que el puro de 15 vamos a probar como se han dicho con pulso 2p vamos a por aprobar con 13 que es lo que más o menos nos aconseja empiezo menos y luego iré subiendo espero que se vea pulsamos aquí espera que he puesto el pedal pero que se esté bien toma chispas y eso que es puro pero fijaros fijaros qué punto no sé si se ve espero que se esté viendo qué fino sintomas son a lo mejor está un poquito flojo ahora probamos un poco pero vamos a testear como que de hecho ha roto el mickel o sea que está perfecto bueno vamos a probar con un poquito más le damos aquí le damos otra vez ahí y subimos ahora vamos a ver cómo si no le hemos dado digamos al ok al enter a la estrellita no va a hacer nada le doy pulso y no suena entonces tenemos que darle hasta que se quede fijo pulsamos mira ahora no ha hecho chispa y fijaros qué maravilla es un níquel que cuesta ya 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 es un níquel puro en 0.15 y sin ningún problema esto agarrao esto ya son palabras mayores o sea que ha enganchado perfectamente bueno pues venga vamos a probar con otro níquel como nos aconsejan por ejemplo un níquel que no sea puro pues para baterías que no tengan mucha descarga un níquel más a ver si tengo un cachito por aquí este por ejemplo este es un níquel de 0.12 0.12 y que no es puro pues nada me voy a la tabla y nos dice que para 0.12 pulso 1 pulso 1 a ver estoy leyendo por allí estoy leyendo para 0.12 pulso 1 a 20 a partir de 20 con un pulso bueno pues a ver que tal bueno vamos a ver 0.12 y níquelado o acerado mira eh se rompe antes de nada perfecto los valores que te dan de referencia los tiempos más que estudiados se raja no sé si lo veis perfecto perfecto venga un níquel puro en 20 vamos a ver vale este es de 20 es bastante bastante duro pues vámonos al pulso 2 pa 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 pulso 2 quieto parado ahí espero que se esté grabando ahí le damos bueno agarrar agarrado y vamos a ver nada flojito venga vamos a darle un poquito más de intensidad esto ya es 0.20 pues vamos a ver vámonos a este y a ponerle 8 y a ver que pasa voy a quitar este y le damos hostia me he pasado fijaros eh lo he quemado con este esto es una bestialidad y 0.20 y lo ha quemado o sea que imaginar la potencia mirad pues nada le damos menos vamos a probar vamos a ponerlo en 4 en 4 venga ahí bueno mejor bastante bien aún yo creo que es un poquito fuerte habría que aflojar pero bueno ya veis que está soldando fijaros eh esto hostia mira como lo raja lo estáis viendo o sea que suelda sin problemas pues eso primero se hace un testo con el níquel en la celda pero bueno ya estáis viendo no me han saltado los plomos y esto ya es 20 puro así que para los trabajos habituales te garantizan que ya está 0.35 sin ningún problema así que bueno pues ya he hecho una pequeña review del funcionamiento ya he visto que es muy sencillito tanto por tiempo de los puntos o sea perdón por intensidad de los puntos y por tiempo de los puntos lo puedes ir combinando pero bueno te vienen unas tablas de referencias que por lo que estamos viendo parece que son bastante acertadas bueno pues nada espero que os haya servido ah bueno espera que os voy a explicar también otra cosa aquí tiene un botón y también te viene una tabla en el manual que te dice bueno pues para 0.20 ajustalo a tanto así que bueno pero para que supiese para que vale este botón nada encendido y apagado y apagar el ventilador por detrás bueno pues hasta aquí la review de hoy espero que os haya gustado que os resulte útil porque yo lo primero que hice fue mirar en youtube el manejo de los pulsos y tal y no vi demasiada información entonces bueno espero que os haya resultado útil adiós y muchas gracias no olvidéis activar la campanita y darle un like suscribiros todas estas cosas hasta luego un segundo un segundo que se me olvidaba un detallito que trae esto ya imagináis para que vale pero bueno por si hay alguno que no para cuando ya las puntas están sucias o se han deformado un pelín tienen algún piquito le haces un limpiadito así y también viene también viene con el con el soldador aún cargador de un móvil ahora sí suscribiros darle un like activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo